Hola, buenas tardes. Bueno, ya estamos en vivo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos los que están en Facebook escuchando, a los que miran, a los que pasan. Muchas gracias a Carla, Laura, Natalia, Soledad, autoras de este libro que vamos a estar presentando hoy. Yo soy Laura Martinsich, en representación de la editorial Fundación La Endija. Vamos a estar presentando esta tarde el libro Comunicación y Salud Mental, Relatos de la Visagra, la radio abierta y andariega del Hospital Escuela de Salud Mental. Y estamos acá compartiendo esta presentación con sus autoras, con Natalia, autora del prólogo, también vamos a hacer una breve presentación de cada una de ellas. Nos está faltando Soledad, pero está presente igual, así que la vamos a nombrar y la vamos a tener acá en esta rondita que estamos armando virtualmente. Bueno, vamos a empezar a hacer la presentación de las autoras, Soledad Escobué, que justamente hoy no puede acompañarnos. Es licenciada en Comunicación Social, Locutora Nacional, Maestranda en Salud Mental, Docente por Herencia, Expresiva por Necesidad y Feminista por Elección, según ella. Laura Labatelli, que es licenciada en Comunicación Social, Magíster en Industrias Culturales, Maestranda en Salud Mental, Nacida en el Interior del Interior, donde desde los 11 años hizo radio y supo que le gustaba la comunicación. Carla Pedroni, mujer, madre, costurera, licenciada en Terapia Ocupacional, egresada de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental en Paraná, hija del Centro Cultural y Social El Birri en Santa Fe, entre Rihanna y casi Santa Fecina. Ellas son las autoras de este libro y vamos a presentar también a Natalia, que es autora del prólogo y quien va a estar también comentando un poco la obra. Natalia Yusnovsky es terapista ocupacional, docente en la Universidad Nacional del Litoral, trabajó en el Hospital Escuela de Salud Mental, desde donde fue parte de diversos procesos colectivos vinculados a la construcción de prácticas de salud con perspectivas de derechos humanos. Así que bienvenidas a todas. Es un placer para nosotros volver a este libro, en este tiempo, en esta semana que se celebra la Semana de la Salud Mental. Muy felices de tenerlas nuevamente aquí para conversar sobre esta experiencia. Les cedo la palabra a Natalia. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias Laura, gracias a la editorial de Fundación La Endija por esta invitación y fundamentalmente gracias a Laura, Sole y Carla, que siempre me convocan a conversar y a quienes quiero mucho y por eso también estoy acá. Bueno, yo soy autora del prólogo del libro, las autoras son Laura, Sole y Carla, y desde ese lugar de autora del prólogo quería compartir un poco acerca de este libro, para invitar a que quienes no lo han leído puedan hacerlo, puedan hacerlo, porque es un libro muy valioso, porque es un libro que está escrito desde la experiencia de tres trabajadoras de salud mental. A partir de esa experiencia es una producción situada, es algo que se desprende de un trabajo sostenido y comprometido en el ámbito de un hospital monovalente de salud mental público, de la provincia de Entre Ríos, que es el Hospital Escuela de Salud Mental. Y quiero subrayar esto porque no es frecuente que haya producciones, publicaciones, que tengan ese origen, que estén tan ligadas a la práctica cotidiana de quienes somos actores del campo de la salud mental en efectores de salud. Por lo general las publicaciones están más conectadas con lo académico, que es el espacio que más facilita o más promueve la escritura. Para quienes están día a día en instituciones de salud teniendo que dar respuesta a las diversas, múltiples e inesperadas situaciones cotidianas, es muy difícil incluir la escritura como parte de la práctica. Y sin embargo es una escritura absolutamente necesaria y cuando se produce es muy rica y muy fértil, también. Así que bueno, yo celebro que esté este libro porque tiene esa raíz, tiene ese origen, es una experiencia situada que está plasmada, escrita acá y que también recupera muchos años de trabajo. Y también, bueno, lo otro que quería compartir como autora de prólogo es algo que dije cuando el libro se presentó en el hospital. En aquella oportunidad lo primero que pensé es en cada una de estas autoras, digamos, en poder presentar a cada una de estas autoras y para presentarlas recuperar como tres escenas iniciales de mi vínculo con ellas, de cómo yo las conocí. Y recupero esas escenas porque también en cada una de ellas es posible identificar algo de la posición de cada una de las autoras, que a la vez me parece, lo podemos recuperar como posiciones interesantes y necesarias para quienes trabajamos en el ámbito de la salud mental y en el ámbito de lo público en general. Entonces, bueno, empiezo por Laura. Laura Lavatelli. Yo recuerdo que, bueno, fue una gran novedad que se incorpora en comunicadores sociales a trabajar en el ámbito del hospital de la escuela de salud mental y lo que tengo así grabado en mi memoria es que Laura estaba sentada en el lugar donde funcionaba servicio social del hospital y me preguntó por la experiencia que había habido de radio en el hospital, qué conocía yo de eso. Y bueno, de ahí en más, siento que algo de la relación con Laura ha estado ligado a esto de poder recuperar la historia, poder historizar las prácticas, poder vincular lo que se hace ahora con lo que ya se hizo. Y bueno, Laura es alguien que se ha interesado por leer papeles amarillos que yo he guardado y conservado durante muchos años de mi trabajo en el hospital y me parece que esa función, digamos, de poder historizar, enlazar cómo han sido los procesos es necesario, es indispensable, tiene que ver con la comunicación, pero sobre todo tiene que ver con una posición, digamos, respecto ética y política también respecto de los procesos institucionales. Bueno, con respecto a Carla, contarles que yo fui su profesora, yo soy docente de prácticas en la facultad, acá en la UNL, está la licenciatura en terapia ocupacional, de la práctica en salud mental, entonces muchas de mis alumnas van a hacer prácticas al hospital, entonces también nos encontrábamos ahí. Y bueno, respecto de Carla, hay algo que recupero, que es, a Carla le había tocado hacer su práctica en un sector, y ella al conocer la radio, la bisagra, que había empezado a funcionar hacía poco, se plantó adelante mío, así, tengo grabada la imagen, y me dijo, yo quiero hacer la práctica en la radio. Así que bueno, no me quedó opción decirle que sí, que la haga en la radio. No era algo habitual que un estudiante de terapia ocupacional vaya a hacer su práctica a una radio, ¿qué tendrá que ver la terapia ocupacional con la comunicación, con la radio? Y bueno, sin embargo, de ahí en más, la radio ha sido uno de los espacios más interesantes para la formación de estudiantes de ETO, siempre tratamos de que puedan hacer un trayecto ahí. Pero bueno, volviendo a Carla y su pedido, lo que esta escena me trae o me interesa como recuperar es la posición de compromiso con el propio deseo, digamos. Entonces bueno, esto es algo que también es necesario y que está presente en la escritura de este libro, en lo que este libro transmite y en cómo lo hace. Y respecto de Sole, que lamentablemente hoy no puede estar, pero bueno, ya lo ha escuchado a esto, la primera escena que tengo respecto de Sole es que me impactó su voz. Yo escuché, había una radio abierta, algo así en el hospital, y escuché una voz que tenía una fuerza y una presencia y como que decía lo que había que decir, sin rodeos. Así que bueno, eso me interesa traer, recuperar, también como otra de las cuestiones presentes en el libro y necesarias para el trabajo en esto. Poder alzar la voz, hacer oír lo que no está siendo oído, decir lo que no está siendo dicho, y es necesario que se diga, hacerlo de modo decidido, con audacia, con creatividad. Eso es lo que hace la bisagra y eso también es un poco lo que trae acá el libro Comunicación y Salud. Y otra cuestión así que me parece muy valiosa de este libro y que señalo ahí en el prólogo, es la figura de la grilla radial. Porque bueno, las autoras dan cuenta en el libro de todas las implicancias que tiene cada vez que hay una emisión, una salida al aire de la bisagra, todas las implicancias que tiene la construcción de la grilla con la organización de quién habla, en qué momento, cuándo entra, qué dice. La grilla como un dispositivo, un artificio que distribuye la palabra, organiza y procura que cada quien tenga un lugar en esa emisión, en esa salida al aire. Y bueno, me parece toda una metáfora, digamos, de lo que la bisagra produce en términos de construcción de lazo social. Por eso creo que la lectura del libro es muy valiosa, más allá de que quienes se acerquen a él no hagan radio o no sean trabajadores de salud mental, porque esta idea de la grilla permite identificar hasta qué punto una experiencia como esta es una experiencia de producción de lazo social, que procura que cada uno tenga un lugar, la voz de cada uno tenga un lugar, y que también pueda soportar los imprevistos, las autoras insisten bastante en esto en el libro, que pueda soportar los imprevistos, lo que acontece de modo inesperado, las salidas y las entradas, a partir de la construcción colectiva de esta grilla. Yo recupero también ahí en el prólogo una noción de Graciela Figerio, que es la de oficios del lazo, para, bueno, proponer que quienes somos oficiantes del lazo social, quienes nos dedicamos a tareas o profesiones involucradas con la producción del lazo social, nos ocupamos de la construcción colectiva de grillas para que podamos encontrarnos, podamos entrar y salir, podamos, eso, estar con otros, digamos. Así que, bueno, si les parece, le paso la palabra a las autoras para que ellas puedan contar un poquito más acerca de cómo fue la experiencia de escritura y del contenido del libro, y vamos conversando, ¿sí? Yo creo que me quedaría escuchándola a la Nati un rato largo. Me quedaría así, acá, escuchando. Pero esto estaba organizado, y a mí me tocaba en esta parte. Bueno, mandarle un beso grande a la Sole, que está acá, que está en todas partes, digamos, que está con nosotros, que debe estar mirando, escuchando. También mencionar a Maya Lem, que fue la autora de la tapa divina que tiene este libro, que a nosotros nos encanta, y que tiene un montón de sentidos. Y en esa mención, omitimos a un montón de otra gente, que también está en las páginas del libro, y que fue algo que, que en el proceso de la escritura del libro, bueno, nos apareció muchísimas veces, porque en realidad lo que nosotros hicimos fue como recopilar sensaciones, pensamientos, experiencias, por donde pasaron un montón de gente. Y cuando la de Nati recién me ubicaba en el lugar de los papeles amarillos, que me encanta, y de burguetear en la historia, yo pensaba que en realidad es una posición importantísima, sobre todo en las instituciones públicas, en todos lados, pero bueno, cuanto más en las instituciones públicas, porque en algún punto es reconocer la trayectoria, la historia, los otros que estuvieron antes que nosotros, uno por ahí siempre tiende a hablar como si cuando uno llegó, arrancó la historia, y en realidad pasaron un montón de cosas para que, bueno, para que en este momento, en el 2005, los comunicadores puedan ingresar al hospital, y había un contexto muy particular, que si no se hubiese dado de esta manera, nunca hubiese sido posible. Y había estado antes la radio de la nuca, que fue por la que tuvimos ese primer contacto que la Nati trae, que fue como un antecedente muy fuerte, y que también fue algo que impulsó la creación de la bisagra y el movimiento de la bisagra. Bueno, ya que hicimos referencia a esos inicios del 2005, que fueron singulares, con determinado contexto político, no puedo tampoco evitar nombrar a Mauro, que fue en ese momento con quienes iniciamos el proyecto de comunicación en el hospital, y con quien arrancamos la parte de este proyecto de la bisagra. Y bueno, claramente en esta presentación a mí me toca como hacer la recuperación histórica, porque soy de las históricas, de las viejas del dispositivo. Bueno, contarles que el libro tiene al comienzo una introducción que intenta recuperar algunas nociones del entrecruzamiento entre comunicación y salud, que bueno, que tiene su trayectoria, pero que es bastante novedoso, así que ahí en la introducción se habla de la potencia de la dimensión comunicacional en el proceso de salud, enfermedad y cuidado, y de toda la potencia que tiene también la inclusión de la mirada comunicacional de manera transversal en el campo de la salud. Se hace justamente una historización de ese cruce, de cómo fue que la comunicación y la salud se empezaron a entramar y también hacemos la propia historización de la experiencia en el hospital y ahí, bueno, en algunos párrafos damos cuenta de cómo fue que llegaron dos estudiantes de comunicación al hospital escuela, en épocas donde había una trabajadora social en la dirección, que era Alicia, para ella también el reconocimiento siempre, y bueno, y cómo fue que se inicia Radio La Bisagra. Después viene un apartado en este libro donde, bueno, contamos por qué la bisagra es abierta y andariega y sigue cuerpeando y poniéndole sentido a estas características que la definieron desde sus inicios, y bueno, y es abierta porque es un dispositivo que está en permanente revisión, es un dispositivo que nunca está cerrado, no sólo para las participaciones de los talleristas, así lo llamamos, sino porque todo el tiempo estamos pensando alternativas nuevas, radios nuevas, aires nuevos, propuestas nuevas, bueno, vaya así, este tiempo particular de la pandemia, nos ha puesto a pensar todas las actividades y así también la bisagra, y bueno, por ser la bisagra un dispositivo abierto, también ha podido pensarse, adecuarse, amoldarse a esta situación, hablábamos también de abierta porque era abierta a todos cuando se inicia la bisagra en el hospital escuela, allá por el 2006, bueno, quizás la mayoría de las actividades o los talleres todavía en ese momento, no todos, pero la gran mayoría estaban pensados solo para los usuarios, la bisagra venía como a mostrar una actividad que iba a ser abierta para trabajadores, para vecinos, para estudiantes, y donde ninguna de las distinciones se iban a hacer, sino que bueno, todos iban a ser talleristas que querían aprender a hacer radio y a conocer algo de ese mundo de la comunicación. Y Andariega, porque también una de las particularidades de la bisagra es que era una propuesta de hacer radio en un lugar donde no había nada que sea parecido a una radio. La primera convocatoria fue a un taller en lo que era el aula magna del hospital escuela y bueno, allí no había micrófono, no había luz roja que diga en el aire, así que entre la frustración de la gente que llegó a ese primer encuentro y que no encontró una radio que era lo que iba, bueno, empezó a andar la bisagra porque la idea era salir del hospital y eso fue bastante más difícil en ese momento, empezar a pensar, bueno, cómo hacer para que los usuarios que estén internados y que quieran participar en el proyecto de radio puedan también salir e ir a la instancia de taller a una facultad o a la instancia de radio en una radio comercial. Así que bueno, esta idea de Andariega tenía que ver con las radios abiertas que hacíamos en diferentes lugares de la ciudad, que hacemos en diferentes lugares de la ciudad, tenía que ver con que cada tanto nos mudábamos de radio y esto sigue pasando y le sigue imprimiendo así este movimiento que tiene también la bisagra. Y cuando pasamos como esta introducción que da cuenta de también por qué la radio, por qué ese medio y por qué no otro, y ahí hacemos referencia a esta particularidad de la radio, de lo accesible, de lo inclusiva, de lo portátil, de que sigue siendo fácil engancharse a una radio pese a que se ha decretado tantas veces la muerte de la radio frente al avance de las tecnologías o de los otros medios, llegamos como al momento de, bueno, cómo empezamos con la bisagra. Y ahí viene la parte más anecdótica, histórica de ese inicio en octubre del 2006, en una primera convocatoria para un espacio de taller y cómo fueron los diferentes pasajes a las diferentes radios por las que estuvimos, ese primer micro radiofónico que fue justo un día del periodista, un 7 de junio, y cómo ese micro que nos ofrecieron en un programa de la mañana de una radio FM del centro de la ciudad nos quedó muy chico al toque y tuvimos que laburar para conseguir un programa propio porque ya teníamos muchos contenidos y queríamos poder tener un programa propio sin que nadie nos acote en el tiempo, y viene la historia del nombre y cómo se definió el nombre y la discusión respecto de si nombrarnos o no como pertenecientes a una institución, en ese momento era el hospital doctor Antonio Robayos, bueno, lo nombramos, no lo nombramos, qué hacemos con eso, y una breve explicación respecto de lo que fueron inicialmente las tres, cuatro etapas de ese proyecto que sigue mutando, que sigue transformándose y que sigue en movimiento, que son etapas que hoy incluso se sostienen, obviamente, con otras características, con otros contextos, con otras coordinaciones, con otros equipos, con otras talleristas, pero que siguen funcionando y que son la instancia de taller donde aprendemos a hacer radio y conocemos el lenguaje radiofónico, pero también nos preguntamos quiénes somos como equipo y qué grupo queremos conformar y tratamos de afianzar los lazos y de conformar eso que es el colectivo Vista Agrere, y después está también la etapa de las salidas al aire y toda esa movida que, bueno, que trae una grilla y que trae toda una organización y una organización para que todos tengan su espacio en el aire y las radios abiertas ahí también en esas salidas al aire ya sea el aire de una FM o una M o sea una radio abierta en algún espacio de la ciudad y el espacio de escucha que aparece también en esa historización que fue un dispositivo bello que funcionó hasta no hace mucho tiempo en el hospital para propiciar justamente que esta radio, este programa de radio que es del hospital sea escuchado en el mismo hospital y entonces, bueno, la conexión con la gente que estaba en vivo en la radio y nosotros desde el hospital con una merienda para compartir y una radio en el centro para escuchar, para pedir temas, para responder a la consigna y la última pata que es la que se empieza a desarrollar con más profundidad a partir de que, bueno, la bisagra se hace por fin interdisciplinaria y empiezan a pasar otros compañeros y ahí aparece la Carlita Teó como estudiante y ya nunca más se nos fue y se nos quedó, bueno, con la pata de empezar a mirar una perspectiva laboral a este proyecto, no tanto quizás porque lo pensamos como eso, sino porque también el contexto, los diferentes contextos en la historia de 14 años de la bisagra hizo que, bueno, veamos y resolvamos algunas situaciones que también se dan particularmente con los usuarios de los servicios de salud mental que tienen que ver con, bueno, cómo comer todos los días, cómo resolver algunas cuestiones económicas y ahí cómo la bisagra entonces podía articularse como un dispositivo laboral donde ellos podrían también participar de una manera que les pueda arredituar económicamente. En eso la Carly tiene un montón para decir, es un libro que sí recupera toda una experiencia y que, en el que hablan muchas personas, que nosotros nos tuvimos que poner a escribir en una compu y a sintetizar esas ideas y a resumirlas, bueno, sí, alguien lo tenía que hacer el laburo, pero donde han pasado muchísimos compañeros y compañeras y, bueno, creo que intentamos al menos incluirlos a todos ellos y a todos los aportes que cada uno fueron dejando con las llaves teóricas, con las miradas, con las perspectivas, así que, bueno, gracias además a la Fundación Lendisca por esta posibilidad que también no la hubiésemos pensado si no había esta propuesta y no hubiese estado esa convocatoria, así que, ancha de agradecimientos y el pasto y para la Carly Tedroni. Bueno, y como somos tan organizadas y tenemos dividida la presentación, un poco yo había tomado la aposta para contar un poco la actualidad de la bisagra, porque, bueno, con las soles somos quienes estamos coordinando actualmente la bisagra, y contar un poco para poder hacerse una imagen, una figura de cómo es la bisagra hoy, un poco tomamos la idea, la figura esto del rizoma, ¿no?, de una raíz y los múltiples tallos que van apareciendo, porque la bisagra es un poco así, digo, como su funcionamiento, más allá de tener estos espacios que la Laura comentó y que se siguen sosteniendo, que son como los espacios fijos, las propuestas fijas que tiene la bisagra, son el espacio de taller, el espacio de salida al aire con su preproducción, y el espacio de coordinación, de reuniones de equipos y demás, en paralelo y a par que va apareciendo gente nueva, participaciones nuevas, que vamos transitando por espacios nuevos, van apareciendo otros espacios de otras propuestas, viajes, congresos, participaciones en festivales, bueno, las ferias que vienen de la mano también de otro proyecto que atraviesa la bisagra y que es el ponete la camiseta, un proyecto en donde se plasman en diferentes remeras, slogan, propuestas, consignas sobre la salud mental y que son comercializadas por bisagreres y bisagreros y bisagreras, eso lleva a ferias, a encontrarnos con otras personas, participación en marchas, en radio abiertas, bueno, todos esos entrecruzamientos van apareciendo en paralelo de estos espacios que nombraba la Lau. Obviamente en este momento y desde marzo, desde el comienzo de la pandemia, esto se ha transformado y un poco la escuchaba la Lau con dar de los inicios de la radio y esto de, bueno, que la gente se encontraba sin micrófono y como hoy después de 15 años en medio de la pandemia estamos produciendo sin micrófonos otra vez, pero eso no ha sido un obstáculo y nadie se bajó de la grupalidad de la bisagra porque, bueno, ya hay otra cosa instalada, digamos, y el micrófono en realidad no es directamente lo que convoca sino el decir, ¿no? El mensaje, el poder transmitir algo que esté, algo que quiero que otro escuche. Hoy, bueno, como decía Dios, los espacios estos han tenido sus transformaciones y nos hemos adaptado, no hemos dejado de transmitir nunca, pero ha sido de otro modo la producción, mediante un grupo de WhatsApp donde estamos todos los que formamos parte de la bisagra, ahí se coordina, se coproduce entre varios integrantes, se vuelcan los materiales para que los podamos escuchar al resto, opinar, elegimos las consignas, producimos material gráfico para las redes, bueno, todo esto se va haciendo a través del grupo de WhatsApp, después se edita el programa y sale los lunes al aire, a las 18 horas por Radio Comunitaria Barriletes, que es nuestra casa en la actualidad y hace dos años ya. Y además estamos teniendo un espacio de videollamada, que es el espacio, la ficción del taller que teníamos antes, ¿no? Esto ha sido como la readaptación de todos los espacios, pero estos otros espacios que yo contaba que van surgiendo y que van nutriendo a la visada también han aparecido, porque por ejemplo el sábado salimos con una producción audiovisual en el Festival de Salud Mental, hemos participado armando ciertas pastillas, algunos audios para otros programas de radio, entonces digo, esto, todo se ha ido readaptando, pero hemos seguido teniendo esta forma de ser que es participar o encontrarnos con otros además de nuestros espacios propios, ¿no? Eso es como una parte del libro y otra parte del libro la que sigue habla de esto de la clínica bisagrera y que tiene un poco que ver con cómo hemos ido encontrando quienes estamos en la bisagra para cómo hemos ido encontrando una forma de sistematizar la forma de trabajar que tenemos a través de este concepto que hemos elegido que es la clínica bisagrera y que reúne una caja de herramientas teóricas y prácticas que hemos ido armando con todas aquellas personas que han ido pasando por la bisagra por la bisagra ha pasado mucha gente de diferentes modos las formas de llegada de la bisagra son múltiples desde personas que quieren hacer radio personas que quieren participar de proyectos colectivos personas que quieren aprender algo de las prácticas en salud mental o de las prácticas comunicacionales o del entrecruzamiento de ambas trabajadores de salud mental que quieren participar en estos espacios son muchas las formas de sumarse a la bisagra y cada una de todas estas participaciones ha traído muchísima circulación por la radio y todos quienes han ido apareciendo han ido escribiendo la bisagra transformándola y donando algunas líneas teóricas algunas herramientas para que las pensemos eso no es que está mezclado así azarosamente sino que ha ido teniendo su forma se ha ido nutriendo y tomando una forma que es lo que bueno damos a llamar clínica bisagrera como para darle también nuestra identidad de qué es lo que hemos escrito en la práctica y un poco en esta clínica bisagrera de lo que hablamos es bueno de qué es lo que significa un dispositivo comunicacional qué es lo que permite un dispositivo comunicacional esto de recuperar los lazos rotos que bueno decimos que no tiene que ver solamente con los resultados de personas institucionalizadas sino que también los lazos vienen siendo debilitados por el mismo proyecto social individualista fragmentador y demás entonces no solo es un espacio saludable para quien ha sido institucionalizado y hablamos también en esta clínica de las dimensiones clínico-políticas que propone el dispositivo y la posibilidad de ser afectado de ser uno afectado al atravesar este dispositivo ya sea desde la coordinación pero también como parte del grupo de ser tallerista como también quien escucha uno no pasa por la radio ni la escucha por la bisagra sin ser afectado de algún modo sin ser interpelado de algún modo pensamos también en la posibilidad que da un dispositivo como la bisagra de tomar la palabra de decir cosas que muchas veces han sido calladas o que no han tenido lugar para ser escuchadas y esto todo el tiempo sale en los programas cuando retomamos qué es lo que significa la bisagra para cada uno de los que ahí participamos y tiene que ver con esto con la posibilidad de tomar la palabra de tomar el aire para decir algo que a veces no hay otros lugares para que lo alojen ¿no? Y también la posibilidad de un dispositivo que surge desde un efector de salud pero que lo que hace que nos reúna desde una cuestión horizontal en un modo horizontal es el objetivo de Asterraya producir un mensaje comunicacional es lo que nos reúne a todos y nos pone en lugar de pares ¿no? Y un poco también vuelvo a esto de la idea de un dispositivo que produce salud y que no es solo para quienes participan de este dispositivo y que son usuarios de salud mental produce salud para quien escucha porque quien escucha la visada escucha otro mensaje escucha otra mirada de otros mundos de otros pareceres entonces también genera salud y transforma a quien escucha genera salud a todos quienes estamos ahí produciendo cuando hacemos radio abierta es una propuesta que interpela a quien pasa por donde estamos en la plaza o en el parque o en donde estamos y a quienes coordinamos que somos trabajadores de la salud también es un espacio que produce salud y que genera es un espacio saludable como trabajador un poco también en este apartado de la clínica visarera hablamos de la grupalidad de qué es lo que significa un dispositivo grupal como aloja un grupo y como media regula la palabra el discurso hablamos sobre la coordinación de cómo qué significa ser coordinador de la bisagra y cómo vamos cómo se deviene coordinador de la bisagra porque no es un lugar establecido y con unas normas de funcionamiento que no se mueven sino que están en constante transformación a la par de lo que va sucediendo en el dispositivo y por último hablamos de la ocupación y cómo pensar a la bisagra como esto como una ocupación tengo una ocupación hago radio que por un lado están marcados en lo laboral desde las formas laborales más tradicionales que conocemos uno trabaja recibe un dinero y que tiene que ver con estos proyectos que se han ido apareciendo y atravesando en la bisagra que son el proyecto del ponete la camiseta y también los PEL que son programas de entrenamiento laboral que propone la oficina de empleo y que también introduce ahí un aspecto laboral para quienes hacen radio en la bisagra pero también casi todos quienes trabajamos en la bisagra decimos esto trabajamos en la bisagra todos nos denunciamos como trabajadores de la bisagra aún haya una remuneración y también es un llamado a repensar las formas de trabajo y esto también permite enunciarse nombrarse desde un lugar la bisagra la forma colectiva y ligada a lo social a lo cultural también da un nombre entonces ser parte de la bisagra significa decirse ser nombrado por eso soy una bisagrera da una identidad eso es un poco cómo va cerrando el libro y no sé si quieren agregar algo más Nati, Lau si no les parece también que sumemos que presente la chapita que teníamos para esta presentación yo me acordaba solamente del anexo que incluye el libro que es el Paulo que es el jubilado inimputable del hospital escuela que lo traemos en el final como un anexo donde él se presenta cuenta quién es cuenta bueno para qué se lo convocó desde el área de comunicación del hospital que es justamente para traducir estas nociones complejas con las que por ahí quienes trabajamos en salud mental salud estamos hablando todo el tiempo y por allí son algo complejas enredadas inentendibles entonces bueno Paulo aparece como alguien que nos ayuda a traducirlas alguien que nos ayuda a accesibilizar algunos conceptos de estos entonces sobre el final él se presenta y es como que recupera algunas de estas palabras que nosotros hemos ido enunciando durante el libro a modo de glosario para que bueno si alguno durante el recorrido la lectura tuvo alguna duda allá al final está Paulo para darle una mano y sí re que presentemos la yapa Carly encárguese usted bueno y trajimos disculpen antes de que presenten la chapita les quiero que voy a dejar leer bueno primero muchas flores para ustedes muchos saludos muchos que genias que son y que hacen y hay un comentario a ver que es ya se los voy a leer que dice me acuerdo de Laura no encuentro ahora acá está de Sol Realí así figura en el Face me acuerdo de Laura recorriendo los pasillos hospitalarios con un megáfono invitando a sumarse a espacios de actividades sacándonos de los automatismos y barriendo a escobazos eso que el silencio es salud en función de esto de hacer historia y bueno y a mí me parecía también un poco si tenían ganas de comentar así brevemente cómo fue eso de abrir camino llegando digamos a la institución como comunicadora Laura en principio luego cuando propusieron el dispositivo cuando esto empieza a configurarse cómo bueno cómo alojó ahí la institución Sol tiene una foto de mí con el megáfono quiero decirlo era muy joven y ella tiene una prueba de esa situación que enuncia Mauro conectate y ayudame bueno yo enuncié que fue un contexto muy particular porque realmente o sea yo creo que si no se hubiesen dado algunas coordenadas como que en la dirección está una trabajadora social que ya era algo bastante disruptivo digamos para la lógica hegemónica de las direcciones de los efectores de salud probablemente esto no hubiese pasado entonces creo que en eso hubo como así una suerte de constelación que favoreció y facilitó que dos estudiantes de comunicación llegaran al hospital después yo creo hay muchos compañeros por suerte residentes ya que tienen su lugar en la residencia interdisciplinaria en salud mental que todavía sigue en el hospital escuela pero que ojalá futuro ya no esté en el monovalente y estos compañeros comunicadores tres de ellos ya egresaron ya tenemos una primera camada de comunicadores especialistas en salud mental también nos ayudaron a pensar algunas cosas de preguntas que nosotros en ese momento no nos hacíamos y que tenían que ver con una suerte de a mí me parece como lo irreverente de ser disciplina de no ser disciplina convencional del campo al ser comunicadores sociales por allí no estar encorsetados en cuestiones más clínicas claro que sí en su momento nosotros llegamos sin ningún recorrido teórico del campo de la salud entonces bueno teníamos como una cosa de irreverencia porque en total estábamos ahí aprendiendo éramos muy jóvenes entonces también había como algo de imprudencia en algún punto en el libro hay mucho de la mención sobre todo en esta primera parte que es la más histórica de bueno de la idea del ensayo y del error si bien cuando la bisagra nace ya había experiencias a nivel mundial y también obviamente a nivel nacional la colifata era la referencia directa de radios en hospitales de estas características bueno no teníamos experiencias de radios gestionadas o coordinadas o generadas por comunicadores sociales no en su momento no las tuvimos probablemente las haya pero nosotros arrancamos muy atientas así que bueno creo que coincidió como coincidieron estas cosas como esta constelación donde bueno había una situación muy particular el hospital en este momento llevaba adelante y ahí la Nati Yu me va a ayudar un proceso de transformación que ya venía venía del año 1996 en Entre Ríos con la ley 8806 que es como nuestra ley de salud mental a nivel provincial el hospital escuela ya venía transformándose Entre Ríos tiene un colectivo de salud mental que la verdad yo lo digo y a mí se me pone así como la piel de gallina porque tiene un colectivo súper potente de laburantes que mucho tiempo antes de que nosotros hablemos de nuestra ley de salud mental estaban generando procesos de transformación institucional obviamente el hospital escuela es hospital de referencia en la provincia y bueno vaya así tiene ahí una potencia de laburantes de residentes que también hacen que ese hospital esté en permanente movimiento que para mí colaboraron en que bueno dos comunicadores ni siquiera recibidos puedan ingresar al hospital y después de esto ser comunicador y llegar sin entender demasiado de diagnósticos del campo de la salud mental en esos primeros años nos habilitó a que caminemos sin tanto temor sin tanto encorsetamiento y eso me parece que algo que en su momento parecía como un menos diez como una ventaja fue lo que potenció que avancemos con cuidadoso sabiendo que desconocíamos pero que avancemos con esas propuestas que fuimos generando entre la que está la bisagra así que me parece como eso la Nati yo seguro puede recuperar algo más de cómo fue esa inclusión de comunicadores en el 2005 en el hospital perdón se me cortó y volví ya está sí en relación a los comunicadores hay una figura la voy a citar a Alicia el sugaray que una vez dijo que Laura y Mauro habían traído colores al hospital yo tengo la misma impresión que la presencia de Laura y Mauro trajo color trajo esta cosa vivaz del desenfado que vos decís Laura y que fue tan potente y no una cosita que me quedé con ganas como de recuperar y por ahí de marcar es que esto que que decía Carla respecto de la bisagra como un dispositivo que produce salud en un sentido amplio me parece que es la forma en que necesitamos pensar a todos los dispositivos de salud mental y creo que en eso la bisagra fue pionera porque al menos en mi formación y cuando empecé a trabajar la cuestión era bueno de terapeuta digamos el lugar del terapeuta es el que asiste a alguien que tiene un sufrimiento entonces hay que ver y bueno y en realidad con el tiempo fuimos comprendiendo esta idea de dispositivos productores de salud en un sentido amplio porque también para quienes coordinamos o estamos en funciones de terapeutas o de coordinadores de esos dispositivos tienen que ser lugares que también sean productores de salud de cuidado para todos así que eso me parece que es algo importante a subrayar en conexión con una idea que ustedes plantean bastante que es la cuestión de la diversión que hay que poder divertirse en el sentido también de que bueno de que haya movimiento que haya algo nuevo que bueno cuando nos aburrimos hay algo ahí que revisar bueno eso me parece que son como claves para pensar los dispositivos de salud mental que son verdaderamente sustitutivos aquellos que producen cuidados para todos producen salud para todos donde podemos divertirnos que no quiere decir que no haya conflicto no haya tensión no haya malestar pero bueno también con eso tiene que ver la producción de vida digamos así que bueno eso quería retomar y si te parece Carly mostramos el Laura presentó un poco por ahí para enmarcar antes de regalarles esta pieza audiovisual que editó dos compañeras Cecilia y Mayalén que son las últimas residentes que han cerrado la semana pasada este video ya lo hicieron a modo de cierre de su paso por la bisagra los residentes tienen como un sistema de rotación para formarse en diferentes dispositivos ya han estado sosteniendo un año su participación en la radio y nos pareció interesante compartirlo porque en este video ya pueden sintetizar todo lo que atravesó la bisagra todas las transformaciones que se fueron dando en un periodo de un año que es el periodo que ellas compartieron con nosotros entonces parece como bastante ilustrativo de esto del movimiento de las transformaciones los movimientos los diferentes lugares por los que circulamos los discursos de las palabras de quienes formamos parte de la bisagra qué decimos de la bisagra está bastante interesante en ese sentido y también es como traer un poco esto de lo que decía a la Nati de cómo vamos soportando o cómo vamos enriqueciéndonos de las entradas y las salidas de quienes allí estamos y bueno y de paso contarles también que en este video van a aparecer todos y todas las y los bisagreros que formamos parte que en este momento no somos solo la Sole y yo nos las coordinamos pero a su vez hay un montón de personas más que forman parte de la bisagra somos más de 10 personas que nos juntamos para producir radio y todos ellos y todas ellas aparecen en estas imágenes compartiendo un poco y una cosa más para agregar Lau en la presentación del libro agradeció a María Lent también por su edición de la tapa y el Gaby Atelman que es un estudiante ya no estudiante ahora es licenciado en trabajo social él nos regaló también fragmentos de su tesis que son el dibujo del barquito de la tapa es parte de su tesis que tuvo que ver con una dinámica que él nos propuso cuando pasó por la radio así que bueno y ahí el agradecimiento a un montón de gente más que entró salió y se sigue quedando de diferentes maneras en la bisagra residentes estudiantes vecinos usuarios usuarias y demás mucha gente que es muy difícil poder nombrar a todos y no dejar a nadie afuera pero estaría buenísimo para poder ilustrar digo qué es la bisagra poder nombrar y de dónde viene cada persona porque es bastante ilustrativo de cómo los nexos que formamos en la bisagra bueno lo dejamos con el video que es lo más divertido que es Gracias. Lau, ¿podrá empezarse desde el principio con audio? ¿O no es posible el audio? Estamos ensayando permanentemente esto en vivo, ¿eh? Ahí va, la Lau está probando porque lo lindo era el sonido. No tendría idea de cómo hacerlo, Laura, así que... Tampoco. Acá te estamos haciendo el apoyo logístico nomás. La Laura está probando, nosotros mientras tanto podemos seguir contándoles que está re bueno el audiovisual porque muestra la bisagra y porque además se la escuchan. A ver ahora. Capaz habilitando tu micrófono, ¿no? Hola, mi nombre es Pablo. Hola, mi nombre es Soledad. Hola, me llamo González Norberto Rubén. Hola, bisagreres, les habla Josefina. Hola, este es un audio para enviar a Radio La Bisagra. Buenas, soy Ceci. Buen día, soy Adriano. Hola, somos Carla y... Juana. Queridos bisagreres. Soy Walter. Hola, bisagreres, mi nombre es Maya. Hola, buenas tardes, bienvenidos a La Bisagra. Mi nombre es José Bustos. No voy solo, esto no es nuevo. Muchas alas hay, despacio prepara un vuelo, para despegar y ahí va, se va. ¿Qué te motiva a hacer radio? Para mí lo que me motiva y lo que es para mí fundamental es el compañerismo, apoyarse mutuamente, apoyarnos mutuamente el uno con el otro y tener un buen grupo de trabajo. Sea cual sea el programa que hagamos en la radio, sea de cualquier índole o ámbito. Lo que me motiva es estar con los chicos de la radio Visagra, aprendiendo cosas, buscar y leer poema. Es un lugar de reunión, de tallerita, donde compartir el tiempo. Además es un impulso propio y estimulante para mí porque siento que al colaborar de la radio, es como que, por así decir, logro hacer que se me escuche. Me gusta lo que tiene la radio, que por ahí no tiene el tele, es que creo que... Podés escuchar radio tomando mate, pero no sé si podés mirar televisión tomando mate. Creo que la radio tiene como cierta mística, tiene como la cuestión del encuentro, así es como más romántico, es más romántico escuchar radio que mirar televisión. Hago radio realmente porque me gusta... Me gusta sentir la adrenalina, me gusta estar entre compañeros, me gusta estar esperando para estar adelante de un micrófono y poder transmitir lo que yo traje o lo que trajeron los compañeros o compartir un momento. Y bueno, creo que escuchar radio un poco invita a eso, a imaginarnos personas, escenas, momentos, historias, transportar la cabeza a otros horizontes. Somos la Bisagra, la radio abierta y andariega del Hospital Escuela de Salud Mental, transmitiendo desde casa. Hasta la próxima, nos vemos. Y es muy efectiva. Bueno, ahí está. Hermoso. ¿Se escuchó bien? ¿Salió bien? Bueno, buenísimo. Acá hay también algunos comentarios más, que se los puedo ir leyendo, si les parece. Las recupero ahí a las chicas. Bueno, un montón de comentarios que van y vienen, se me desaparecen. Dice que hoy tengamos comunicadores sociales en la RISAM, es sin duda fruto del camino recorrido por los primeros comunicadores en el hospital. Adriana Montini dice, recuerdo la discusión en una asamblea de trabajadores donde se discutía acaloradamente con la mayoría en contra de disponer unos pesos para la impresión de los primeros boletines. Creo que eran los previos sin chalecos. Lo mismo se discutió con el pago de unas supervisiones del hospital. Muy importante la decisión era el apoyo de Alicia, el Sugaray. Felicitaciones, siempre es bueno que brote la palabra y la comunicación en cuanto a estos dispositivos tan necesarios para el campo de la salud mental, donde también junto con la presencia de lo social, redefine el sujeto en cuestión. Bueno, mucha gente saludándolas, felicitándolas, comentándolas acerca del trabajo de ustedes. Creo que también un poco esto muestra lo que mencionaban, de toda la gente que ha participado y de que si bien este libro se plasma o lo plasman quienes mencionamos como tres autores, está poblado de personas, de sentires, de haceres, de cruces. Creo que eso es también la riqueza y la potencia de este libro. Bueno, chicas, no sé si quieren decir algo más, si se quedan ahí con alguna cosita. ¿Tienen alguna otra perlita guardada? Tienen tantas cosas para contar que quizás tienen alguna otra perlita. Yo nomás volver a agradecer y después de haber visto el video, volver a agradecer a todos los bisagreros y las bisagreras que hoy y después de tantos meses de que no nos vemos, siguen sosteniendo la bisagra porque podemos pesar en términos clínicos, el dispositivo, podemos hablar desde la coordinación y desde sus inicios y demás, pero también la bisagra hoy sigue existiendo y no desapareció con todo esto que estamos viviendo gracias a todos los compañeros talleristas que la sostienen, aún así digo, con estas transformaciones y limitaciones, sin tener un micrófono adelante y usando solo un celular, y con las dificultades que significa, digo, estar produciendo desde un celular, bueno, agradecer a todos ellos, a todos los que están haciendo la bisagra hoy. Me parece que eso es, y que son estas palabras que aparecieron también y que recuperaron las chicas en el video, me parece como lo más importante, la experiencia de cada uno que hoy está haciendo la bisagra. Yo me sumo a lo que dice Carla, felicitar a vos Carla, y a toda la bisagra, porque sostener un dispositivo que se define como abierto y andariego en este contexto, me parece un desafío enorme, sabemos las dificultades de conectividad que tienen muchos de los integrantes, además de la bisagra, así que recontra felicitaciones para todo el equipo ahí de la bisagra, y bueno, mi reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital Escuela de Salud Mental, que sé que están, me emociono, mirá, que están a full ahí laburando y sosteniendo en este tiempo tan difícil. Yo también, siempre me pasa que hablo detrás de la Nati, la quiero seguir escuchando, Nati sigue hablando un rato. La mencionamos como tres o cuatro veces de Alicia, Adriana Montini traía una escena, yo me acuerdo de Carlos Bebara repitiendo una escena también siempre cuando se puso a discutir con Alicia las suplencias para comunicadores cuando hacía falta para médicos en la guardia o en sala, entonces ahí lo que me aparece es algo que también atraviesa, esta llave o esta caja de herramientas que tiene la bisagra para pensar su clínica y su proyecto en sí, que es la apuesta política, en su momento fue una apuesta política definir la inclusión de comunicadores en el Hospital Escuela, aún faltando otros recursos más necesarios, urgentes, prioritarios, al menos para ese momento, es una apuesta política que sigue sosteniendo el área de comunicación y la bisagra, cuando la Nati hablaba de que divertirnos, reírnos, pasarla bien, también puede ser parte de un dispositivo de salud y puede ser parte del laburo, es algo que hemos traído a las mesas de comunicación cuando por ahí las compañeras que coordinan hoy la bisagra traen algunas situaciones frente a, bueno, sí, la pasamos re bien en la bisagra y de todas maneras aún así es un trabajo y este cuestionamiento que aparece como por ahí la bisagra no funciona dentro del hospital y quizás si uno no la escucha no se entera de todo lo que pasa y mueve y atraviesa la bisagra, aún así parece como que no es un trabajo porque se la pasa también, porque viajamos, porque vamos a festivales, porque hacemos radio y encima nos reímos. Bueno, yo me sigo nombrando como parte de, porque esto también lo tengo que agradecer y todos los que pasamos por la bisagra lo agradecemos, es que siempre somos bisagreres, o sea, nunca nos vamos, siempre estamos, siempre le damos algún viajecito para hacer juntos y pasarla bien, y a mí me queda, porque bueno, obviamente la experiencia de los comunicadores en salud se destaca y por ahí los terapistas ocupacionales o las otras disciplinas ya son como más parte del crisol de las disciplinas que laburan en salud, pero a mí me queda también agradecerle a la Carly porque es la que viene sosteniendo, hay una mirada interdisciplinaria, una apuesta interdisciplinaria en este momento, y a todos los otros compañeros, compañeras, compañeres de otras disciplinas que fueron echando luz a un proyecto que inició, vaya así, bueno, con estas herramientas que teníamos en su momento con Mauro, y que después se fue convirtiendo en esta cosa hermosa que vimos recién, a mí me llena así como de orgullo ver que este proyecto lleve 14 años y se siga sosteniendo, no los que somos más viejos en salud mental, yo ya voy formando parte de los más viejos, bueno, es lo más valioso de los proyectos, que se sostengan, porque bueno, ahí se generan lazos, ahí se generan sueños, proyectos, y la idea es que se puedan sostener, y esto es solo posible por todos los compañeros que fueron pasando, dejando su semillita y armando esos andamiajes para que, bueno, se haya ido sosteniendo en todos los tiempos, aún así ahora en pandemia. Así que, eso, gracias. Gracias, otra vez, termino con el gracias. Bueno, bueno chicas, y nosotros como desde la editorial, agradecerles inmensamente a ustedes también por haberse sumado de alguna manera también a este proyecto, que fue poder, un poco como decía Natalia al principio, plasmar y que tenga, poder darle la importancia, digamos, que tiene todo el registro de estas experiencias para, bueno, para muchos otros, para muchas otras. Así que agradecerles profundamente el acercamiento, más allá de que se haya iniciado desde una convocatoria, que ustedes puedan haberse animado, y después, un poco más, cuando les dijimos, bueno, vamos a hacer el libro, a ver, abramos un poco el juego para compartir esta experiencia tan valiosa. Así que desde la editorial también, sumamente agradecidos, y agradecidas a ustedes, y a todos los que hicieron posible el libro, que sabemos que son muchos, muchas. Así que es un placer, un placer escucharlas. Muchas gracias a todos los que estuvieron también ahí en Facebook, escuchando, viendo, comentando y saludando, les contamos que también esto queda en la página de la editorial, después va a estar subido al canal de YouTube también, si lo quieren volver a ver en otro momento, o aquellos que no lo vieron, y lo vamos a ir compartiendo en diversas redes, y por diversos canales para que, bueno, se siga también difundiendo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Nos volvemos a encontrar. Gracias, Laura. Gracias, chicas.